Las delegaciones de playas y limpieza continúan con la puesta a punto del municipio, sobre todo en estos días de lluvia, donde la acumulación de barro podría dar lugar a atascos en los alcantarillados. Con estas actuaciones, la Edil María Muñoz pretende mantener la limpieza y el orden en el municipio en todo momento y que nada enturbie el normal ritmo de vida en el término. La Delegación Municipal de playas y limpieza continúa con las labores de acondicionamiento y mejoras tanto en el litoral manilbeño como en sus alrededores. Las delegaciones que dirige la Edil María Muñoz tienen repartidos a los operarios municipales para que acometan trabajos en las zonas que más lo necesitan y que no se vean perjudicadas por las inclemencias meteorológicas. Precisamente por estas inesperadas lluvias hay que tener precaución y evitar que se acumule barro, vegetación o residuos que puedan provocar atascos en las alcantarillas o focos de suciedad. Gracias. 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 Gracias.